Señores, he de obligación seguir el espectáculo cuando muere un comunicador, porque ese es su afán, hacer de la vida un espectáculo agradable y que en ninguna circunstancia pare al comunicador para que las cosas sigan su curso. Se murió un alumno mío, William García, fue mi alumno, aproximadamente hace 50 años. Ese era William García, ese era William García en su faceta de productor y director de televisión. Siempre dije, no precisamente ahora que está muerto, que es una costumbre, elevar las condiciones humanas del que muere. No, lo había dicho antes en este programa. William García es el productor que más sabía de televisión, autodidacta, porque aquí ninguno, no hemos hecho especialización, pero William siempre estuvo la preocupación de querer saber, porque sin molestar a nadie, William fue el maestro de ceremonia más completo. William García tenía un timbre de voz y tenía una facilidad para decir las ideas, que no hacía bache, no hacía espacio, era como una melodía completa, sin bache, sin espacio. Era totalmente una sinfónica, desde el comienzo hasta el final. William García tenía un temperamento propio de un buen comunicador, era directo, era permanente en lo que él creía. Y apenas unas horas, él me hizo una entrevista en su programa, Viva San Francisco. Y me decía, profesor, me recuerdo lo que me dijo hace 45, 48 años. Me decía él que yo le había dicho, cosa esta que yo no recuerdo, que yo le dije un día con mucho sentimiento, haz todo lo posible, por mantener siempre siendo tú. Y eso fue William, siempre, siempre, siempre fue él. Y el que tiene ese valor de querer ser él, inmediatamente va a tener problemas con una sociedad que lo que le interesa es que cada gente se parezca a mí. Es una sociedad que el más baboso quiere que los demás sean más babosos que él. El más grande quiere que los demás sean un chisme más chiquito que él. O sea que realmente ser como uno es y defender lo que uno es en sociedades como esta, es casi terminar con muchos enemigos. porque precisamente ese enemigo se crea porque tú no logras mantener siendo tú sin ser él. Así de sencillo son las cosas. Hoy, la oficina de nuestra empresa Telenor me llamó para recordarme de que en el máster había un material que se había hecho aquí, pero ya yo lo había visto y le dije a la joven que bueno que usted me está llamando porque vi el material y me gustó sobre William García. William García era el más viejo que comenzó a hacer televisión y luego de William García en este canal le sigo yo. Yo le sigo a William García como lo más viejo en Telenor haciendo televisión en vivo. O sea que ese trabajo que creo que está en la voz de mi querido amigo Amado José Rosa, creo que es la voz de él. Pero sí está bien redactado, bien hecho, a pesar de que fue en la prisa de hoy. Yo voy a poner el material. Eso fue una de las de la entrevista, de la mucha entrevista que William siempre me invitó. Nunca me cogió miedo como hay programa aquí, aquí mismo en nuestra compañía que no me invitan porque me tienen miedo al estilo y en la forma mía de ser y no me invitan a los programas porque tienen una idea así en media, media simple de lo que es la comunicación popular y la comunicación sincera y qué será la forma de querer decir las cosas.